No te pilas que se metió el TAMMASTER ¿Quieren y mi tormento pueden? Aló ¿Se se 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 pira o se racha? ¿Se se 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 pira o se racha? El TAMMASTER Pa' que copie, bobo ¡Ven, ven, ven! Aló Niño, les recomendamos que lo he escuchado No lo practiquen en sus hogares, no les pasa nada Echamos un vistazo ¡Evita una bestia! ¡Evita una bestia! ¡Evita una bestia! El TAMMASTER ¡Evita una bestia! ¡Evita una bestia! El TAMMASTER es el que te pueden agotar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!